señores cambiando el tema algo que quiero presentarle a ustedes y a los amigos que están escuchando este este programa y lo que no están viendo a través de redes no están viendo por el canal con tu itv canal 22 pues queremos presentarle cómo anda esta obra miren señores cómo anda la obra de el centro cívico aquí en cotuy así anda el centro cívico que se está construyendo en la calle mauricio váez esquina 27 de febrero en los terrenos de la fortaleza palo hincado en la esquina una estructura bien montada una estructura que duró un tiempo para uno poderla ver desde afuera porque se trabajó bastante tiempo en el terreno para poder preparar esta estructura y ya usted por las calles con usted transita pues ya usted puede notar puede notar cómo se está trabajando allí en el centro cívico de la provincia sánchez ramírez esto va a alojar las oficinas gubernamentales ahí va a estar la oficina pienso que va a estar y napa es de norte e intran para que la gente saque su licencia la oficina de pasaporte va a estar también la filial de rehabilitación va a haber una tienda un centro comercial eso va a estar bien chulo bien bonito señores y se está haciendo aquí en cotuy aquí en cotuy en la calle mauricio váez esquina 27 de febrero el centro cívico de la provincia sánchez ramírez gestionado por nuestro senador por nuestros funcionarios y el palazo lo dio el presidente de la república luisa binader el primero de julio del año 2021 y así va la obra así va este complejo que va a alojar las oficinas del gobierno aquí en la provincia sánchez ramírez llamado el centro cívico centro cívico de sánchez ramírez todas las instituciones del gobierno para que la gente no tenga que salir de la provincia a la hora de buscar cualquier servicio del gobierno dominicano eso está chulísimo y ya se puede notar cuando usted pasa por el mauricio váez ya usted ve que la obra salió a flote la obra salió a flote y ahora va a ser rápido porque ya la estructura está montada simplemente falta ponerle los laterales cerrarla pero ya el trabajo más complejo ya se hizo el trabajo más complejo ya está listo simplemente falta remozar y completar esto esto es así señores centro cívico que se está construyendo aquí en cotuí y nosotros le traemos a ustedes imágenes datos para que nadie le cuente esto es alfredo gómez en la mañana alfredo gómez en vivo alfredo gómez en vivo no